Música 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 Ok, vámonos Ricky Quiero dedicar Esto es un estreno Una ruguita perra Que voy a dedicar para ti Médica tensa Sí señor, la flor más bella Del giro de Xochimijo El tema se llama Adiós, adiós, adiós Amor Hoy una novedad Mañana un disco final Vámonos Ricky Pero antes Quiero mirarles la porra que dice así Chile limón y vinagre Chile limón y vinagre Aquel cabrón Que esté cerca de una vieja Y no baile Pues mejor que se vaya A chingar a su madre Escúchala Así es que ya lo sabes mi cuerpo Con cariño Ahora Hoy una novedad Escucha ese amor Vamos a llamar Para la extensión loca Sigue pa' Para ti Betty Rera Te vas a hacer En 10 de tu cumpleaños Betty Rera Saca el pomo a la chela Así Escalera Adiós, adiós, adiós Para mi chanoco chipirí Para Freddy Corsales Y esa es Para la tía Francis Para Richard ¿Cómo se llama señor? ¿Qué llama Dios, amor? A lo que yo no soñé A todos nosotros Dime por qué Dime por qué Dime por qué Sí, soy muy bonito Yo soy chivita De corazón Aterón Aterón Es el score Que me alegra Para Brian Aterón Y siempre Con sonidos Todos a Amor Adiós, amor Adiós, amor Para el sonido con nombre de Oaxaca Lino Ruido Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Hoy una novedad Mañana, adiós, amor Son discos piratas Andan las rocas de Fagotica Ni casa para verlo vivo Adiós, amor Ya no voy a buscarte Ya no voy más a buscarte Sigue tu camino Sigue tu camino La marmita, la chica, de Simone La mirada Con la luz, su gente Y los amores Con cariño Con cariño y amor Ay, soy una sosia, mi amor Llegaron el momento De decirse Adiós Ah Están marroques de Fagotica Desde 2007 Toda la vida con sonidos Vamos Vamos a llamar Para la buen sonido Para la divina Y el recuerdo Me dice Que yo llamo Si llamo Y el recuerdo Y el recuerdo Este recuerdo El recuerdo El recuerdo Y el recuerdo El recuerdo Y la recuerdo Y el recuerdo El recuerdo El recuerdo El recuerdo Carlos Cachos con normaníacos una con la armenía ahora la familia Martínez son los señores de San Pablo se van a beber ese marucha anoche yo te soñé anoche yo te soñé el brazo se lo toca y la sensación de la vieja para ver el San Pablo aquí lo indicamos en San Milagro adiós amor adiós amor ya llegó el chamaco aquí está la bella famosa que es bien ahora van a por los locos el sombrero adiós amor ya lo voy a oferte adiós amor ya lo voy a oferte adiós amor ya lo voy a oferte bendiga por las armas maya ya lo voy a oferte adiós amor adiós amor porque sabes una cosa que te cuesta a mirar es momento de decirle a Dios dijeron que después de San Pablo le ha salido un poco piensa que su banito fue chocada adiós amor adiós amor adiós amor adiós amor Acá vivo sería la rumba y tal. Toda la cruz y manía. ¿A quién me dedicas ese tema? Que no lo más veía. Toda la cruz y manía sensación de pieza. Yo capaz no voy a vivir en el sitio. Digo de corazón. Con sonido cóndor. Que se apresó. En el malísimo proporción. Somos el... Proporción Manía. y y y y y y y y y ¡Adiós, amor! ¡Ya no voy a ahogarte! ¡Pasa para Misalcados! ¡A superón, la Jessy! ¡A ver, Luis Esi! ¡Para Betty Roda, feliz cumpleaños! ¡Parte del 11! ¡Con Normanía! ¡Oltimo abachito para Miguelito Vargas! ¡A que le dedicas ese tema, Flor Mazma! ¡Y no voy a ahogarte! ¡Un estreno! ¡Salido a todos los hombres! ¡A que le dedicas ese tema, Flor Mazma! ¡Un estreno! ¡Voy a una novedad! ¡Y ya llegaron mis alcalmas! ¡Si el camino que a mí! ¡Azalante que aterrizaba! ¡Un amor! ¡Y su club! ¡Oltimo abachito! ¡Oltimo abachito! ¡No voy a venir! ¡Espíjate a su cumpleaños! ¡Casa de casita! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Espreción roja! ¡Vamos a ver! ¡Adiós! Adiós amor, ya no voy a buscarte, ya no debemos olvidar, ya no voy a buscarte. Marayacho. Marayacho.